El doctor Luis Pau Dulanto fue designado como gobernador del distrito de Chancay desde el 11 de septiembre del 2008 hasta el 11 de febrero del año actual. Esto ya me hicieron conocimiento de que había habido cambios de la gobernación y bueno estamos en ese paso de hacer la transferencia para entregar el cargo y todo. Bueno la resolución viene a nombre de Javier Polo Castelomendo. Bueno la resolución viene firmada por el director general del gobierno interior que eso pertenece al ministerio del interior. O sea ellas son desde donde se deciden quienes son los gobernadores. Y bueno me dio la noticia de él y me enseñó la resolución. Así que bueno lo hemos tomado deportivamente como quien dice porque estos carros son así pero no son carros de confianza que podemos nosotros al asumir estos carros sabemos que se puede terminar en cualquier momento. El gobernador de Chancay es el representante del presidente de la república pues ahora el representante será el señor Javier Polo Gastelomé según resolución del ministerio del interior. Como yo le he dicho mira que regularice todo lo que tiene que hacer para poder hacerle la entrega del cargo. Nosotros acá en realidad nuestras cosas toda la parte administrativa está en orden así que no tenemos por qué dilatarle el tiempo. Doctor usted ¿cómo califica su gestión? Yo creo que ha sido una gestión que hemos tratado por lo menos de hacer lo que nos dice nuestro mandato de organización y funciones. Hemos estado visitando los pueblos que era una de las funciones principales de los gobernadores llevando ahí a lo que son los programas de gobierno. Los programas de apoyo social que el gobierno había creado para la gente más necesitada. Eso es lo que hemos hecho. Y una prueba de eso es que logramos sacar cuatro obras, dos obras que fueron para Nuevo Amanecer y donde se hizo el demarcado de calles y de áreas verdes allá. Y en Santa Rosa también logramos hacer que se limpiara el instituto, que ustedes son testigos de eso. Se pintó el instituto, todo el frontis. Y se limpió la parte interna. Eso lo hicimos con el programa Construyendo Perú. Doctor, lo que no se puede negar es que a veces la población opinaba de usted como que no hacía nada. Inclusive ahora con la contaminación a las playas. ¿Qué opinión tiene de ello? Bueno, el tema es el siguiente, yo lo veo desde aquí de que a veces la población hemos estado acostumbrados quizás a ver otro tipo de trabajo de los gobernadores. Nosotros como te digo hemos hecho un trabajo que está fundamentado en un manual de organización y funciones del cual tenemos. Ahora con el tema de la contaminación de las playas, justo el día de que se dio el derrame, nosotros habíamos estado en Huacho en la instalación del Comité Regional de Seguridad Ciudadana. Allá estuvimos. No es que me haya apartado de ese tipo de cosas, sino que cosas circunstanciales a veces evitan que uno esté en el momento. Pero en otros temas hemos estado siempre presentes cuando se nos ha requerido. Según el gobernador manifiesta que su trabajo como gobernador ha sido fundamentado en un manual de organización y funciones. Nosotros cuando asumimos esto sabemos que se puede terminar en cualquier momento. Son cargos de confianza, como te digo, y definitivamente esto demuestra que ya no gozo de la confianza. Entonces, bueno, se cambia y se cambia. ¿Usted está de acuerdo con esa persona, con el señor Polo, que ahora asume la gobernación? Bueno, ese es un tema ya que la población se encargará. Pero en lo personal, ¿usted qué opina? Yo en realidad me invitaría a dar mi comentario, te lo digo así honestamente. Yo acepto, como te digo, de una forma muy deportiva los cambios que se dan y las cosas que suceden. Pero bueno, finalmente la población es quien va, quienes son quienes juzgan a sus autoridades. Yo le digo la verdad es que a veces nosotros caemos en el error de dejarnos llevar por la presión a veces de la población. Y eso me parece que no es bueno porque a veces cometemos errores, porque la población, como te digo, a veces desconoce la verdadera función y podemos caer en hacer cosas que no están dentro de lo que está permitido para nosotros.